... ... ... Ay qué vida, ay qué vida tan oscura con la sueltino Si en tu amor no viviré Ya, 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 vamos por la vida Esta historia del amor tuvo la madre igual que me hizo Comprenderé todo el viento del mar Que le dio nuestra vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré Ya no estás más al lado, corazón Ay, solo tengo soledad Bien ahí, vamos con la vida Bueno, lo pensaste papá Vamos a hacer una cosa, mirá Vamos a hacer una cosa, mirá un tema que a mí particularmente me gusta mucho Y que yo siempre digo que actualmente lo estoy haciendo con la colaboración de las mujeres Porque son siempre más desidividas que los hombres Nosotros vamos a un baile que encontramos más mujeres que hombres ¿O no es así? Y las encontramos bailando entre mujeres porque los hombres están lavados, ¿viste? Tomando un whisky, ¿viste? Y después termina la noche y se van solos, ¿viste? Es así Pero entonces yo siempre digo ¿Cómo hacían...? Acá viene el grito bien fuerte ¿Cómo hacían las nenas de Sandro? Impartible Ese mismo grito necesito para cuando empiece a hacer este tema Que yo lo estoy haciendo últimamente Y la verdad que gusta mucho Pero cuando yo empiezo a cantar Ustedes tienen que hacer ese gritito así bien fuerte Se va a dar el tema para que lo hagan Porque es un tema muy romántico De repente de afuera van a decir ¿A quién trajeron? Cuando me ven, ¿viste? Pero es así Este es el momento romántico Se pueden tomar de la mano Hombre con hombre Mujer con hombre Mujer con mujer Está todo permitido Pam Se fue Se fue pam ¿Qué pam? Puedo poner los tacos altos Ah, bueno Este tema se da para ellos Entonces Yo les pido esto Escúchenlo con atención A ver si te gustas Tienes los temas El Paz Martínez Me habían en una oportunidad Me pidió hacerlo en tiempo de tango Así que realmente Hicimos un arreglo Muy, pero muy lindo Dentro de la línea del tango ¿No? Y a mí me gusta mucho Como sale Es diferente a la versión Que hicieron otros muchachos Pero hicieron muy bien Y fue el éxito En todas partes De este tema Se los dejo a ustedes A ver como dicen Vamos Vamos un poquito más A ver si les gusta Yo siento que me provoca Aunque no me pienses hacerlo Está grabado en tu voz Cardano No fue preparado Arrozco, grito, en el cielo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Me siento que quiero amarte Más allá de la locura Voy a ponerte el corazón a beso A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla De pasión Voy a romperte el corazón a beso A recorrer sin límites tu cuerpo Y con el suelo en esta ropa Suave gota gota Voy a borracharte Del pensión De pasión Ahora te sueltas el pelo Sobre cuando no tenga meluga ¿No? Y así descansa, camina, voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imagina. Y cuando cae en tu vestido, y como una flor en el suelo, no existe nada dormido. Entre la tierra y el cielo, voy a ponerte el corazón del sol, de ponerse el límite en tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. Y así descansa, camina, voy a ponerte el corazón del sol, de ponerse el límite en tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión. ¡Gracias! 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 Gracias.